Bueno, como a la falta de Punzoni, ¿no? Bueno, hicimos un casting para enanos Entonces, como ahora buscamos un nuevo perfil, que sea algo nuevo, innovador, que tenemos detrás de cámara, todavía no va a dar la cara porque no se sabe, para ser integrante de friquitín, primero tiene que pasar ciertas pruebas, por ejemplo, necesitamos a la camarógrafo que está a prueba, como integrante de friquitín, ciertas palabras en lenguaje friquitín. A ver, que diga alguna cosa en lenguaje friquitín. Sí, que hable en friquitín. A ver, ahora. Es el casting. Empieza ahora. Empieza ahora. Que vayas a tomar por la concha de la lora. Muy bien. Ha pasado. Te faltaría un poco más. ¿Hay algo muy característico en friquitín? Eh... Putos y putas. Y reputas. Bueno, está bien, ¿eh? Un primer casting. ¿Y alguna cosa más? ¿Hay algo muy característico? ¿Otra cosa más? Muy, muy, muy utilizado. Por ejemplo, en el tráiler, que es... Esto para... Si hay integrantes, el friquitín tiene que ser muy fan. Exacto. En el tráiler, ¿eh? Es solo para el fan. Sí. En el tráiler. Hay una parte que empieza. Eh... Y tiene esta nueva buena era. Comienza. Y de repente, ¿qué nombramos? Es un punto en contra, ¿no? Es un punto en contra. Es un punto en contra. Decimos... Enanos... Y... Putos. Y... Enanos... Travestis... Y... Putos. Muy bien. Bueno, aquí en esta parte floja. Eh... Hay algo muy, muy heavy que decimos, que... Empieza por... H... Que lo dijeron los enanos, ¿no? Sí. Los enanos nos atacan, ¿y qué nos dicen? ¿Y qué nos dicen? Exacto. Es una prueba muy fuerte, ¿eh? Es una prueba muy buena, ¿eh? Muy difícil de pasar. Ya sé que es de nervios, pero... ¿Qué? ¿Cómo nos insultan los enanos? Exacto. Porque para ser integrantes de friquitín, tienes que conocer friquitín. Claro. Tienes que saber. ¿Qué dicen los enanos? Y... Fos... De... Fos... Todos son unos hijos de puta. ¿Cómo? Todos son unos hijos de puta. Putos hijos de puta. Muy bien. Y yo te... A ver, di. Ahora... Y yo... Es un hijo de puta. Yo soy un hijo de puta. Con Sony no lo diga porque no está mal. No, ya no está. Con Sony no es hijo de puta. No es hijo de puta. Porque hay que ser un hijo de puta. Muy bien. Podríamos decir que puede ser un nuevo trío con un integrante femenino, ¿no? Sí, porque... Es algo que... El grupo se ha fallado. Sí. El grupo se ha fallado. El grupo se ha fallado. La bestis... Nos han atacado incluso. Sí, sí. No. O sea... No integrante femenino, sí. Vamos a añadir... Hay tríos en la historia del humor que integren dos hombres y un destino. Nunca. 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 Está la película dos hombres y un destino. Es así. Bueno, lo analizaremos. Buen destino, putos. Buen destino, putos. Buen destino, putos. Me gusta. Buen destino, putos. Buen destino, putos. Lo que pasa es que hay que... Llevamos desde riquedad. Si queda probada el casting, la vamos a probar con... 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 Quijote y Teddy. ¿Eh? Ellos van a... Ellos van a... A probar. Exacto. O sea, necesitamos más énfasis en la voz. Sí. Pero... Lo decidiremos... Luego. Luego decidiremos si estás aprobada o no. Y ahí... Te machacaremos con alguna cosa. A probar si estoy. ¿Eh? A probar si estoy. ¿Eh? A probar si estoy. Ah. Muy bueno eso. A. Punto. A probar si estoy. Bueno. Es bueno eso. Es el estilo friquitín. Es el estilo friquitín. Me gusta. Me gusta. Sí, sí, sí. ¿Qué era tu pareja para las guerras? Bueno. Pues ahora solo hace falta presentar al mundo. Al mundo. Bueno. A... La nueva imagen de friquitín. Sí. ¿Qué lo decidiremos en... En una semana? No. No pensamos. Muy pronto... Conoceréis el nuevo integrante de friquitín. Preparaos. Pronto... Vuestra vida va a cambiar. ¿Cómo? Puede haber aquí. Sí. Puede haber otro integrante más. O sea, igual que esta persona va a formar parte de friquitín. Que sea un cuarteto. Podemos aceptar un cuarteto. Si quieres percanecer a friquitín, escríbenos y mándanos tus vídeos. Sí. Mánden a friquitín1 arroba gmail.com. Sí. Eso sí. Friquitín, como va a ser un cuarteto, es una orgía de números. ¿Es una? Orgía de números. Orgía de números. Muy bien. Aparte de ser terroristas, somos una orgía de números. Terroristas y orgiásticos. Muy bien. Me gusta. Igual. Ya, lo que pedimos siempre. Sí. Como siempre. Y bueno, mándanos tus vídeos. ¿Algo más? Si son desnudos, mejor. Desnudos, sí. Tienen que ser vídeos... Desnudos y desnudos. Desnudos, vale. Y desnudos. Mejor desnudos. Putos y puntas. Putos y puntas. Está ganando, está ganando puntos. Está ganando puntos. Bueno, tal vez... Es así. ¿Puntos o putos? Putos, está ganando puntos. Está ganando puntos. Bueno. Vale.